Plataforma Unitaria condenó que Maduro acuse a opositores de dirigir una red de coyotes. La Plataforma Unitaria Democrática condenó los señalamientos de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio y David Smolanski, a quienes acusó de liderar una red de coyotes para el tráfico de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos. Maduro se burla nuevamente de los venezolanos al minimizar la crisis que generó su régimen, por lo que desde la Plataforma Unitaria Democrática condenamos sus señalamientos a dirigentes de las fuerzas democráticas, específicamente a David Smolanski, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Leopoldo López, de lucrarse de la migración y acusarlos de tener una red de coyotes. Así lo dijo la Plataforma Unitaria Democrática en sus redes sociales. La Plataforma Unitaria Democrática señaló además que el responsable de la migración de los venezolanos es el régimen chavista. La ola migratoria más grande de la región es consecuencia de la crisis generada por el chavismo-madurismo. Los venezolanos están claros que los verdaderos coyotes están en miraflores. La Plataforma Unitaria agregó que dichas acusaciones son un incentivo más para insistir hasta lograr un cambio político en el país, y así concretar el regreso de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Este lunes pasado, Maduro aseguró que los cuatro opositores están detrás de las redes de coyotes y se enriquecen trasladando a ciudadanos venezolanos por varios países de Sudamérica para llevarlos hacia Estados Unidos. ¡Gracias!